Hola a todos, sean muy bienvenidos a otra clase en español del canal Crilingua. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestros vecinos, los argentinos, sí. Y hay un tópico específico muy importante acerca de ellos. Específicamente vamos a hablar acerca de una variedad de castellano hablado en Buenos Aires y en muchas partes de Argentina, que es el lunfardo. Vale, como sabemos, Argentina es un país de inmigrantes y la inmigración ha aportado al castellano, ha hablado ahí, unas peculiaridades que vamos a tratar de estudiar algunas de ellas. Porque, por ejemplo, si vamos a Argentina, eso nos será útil para comprenderlos y además, si quieren, para hablarlo. Así que, vamos a hablar acerca del lunfardo. El lunfardo hace parte de la idiosincrasia del argentino y está muy unido a la forma particular de hablar castellano. ¿Y qué es el lunfardo? El lunfardo es un conjunto de términos o de palabras que fueron criados ahí en Buenos Aires como una forma de oposición a la lengua oficial hablada a la época. Y además, era un lenguaje creado en la cárcel que fue creada por los ladrones, por los estafadores, por la gente que había sido arrestada como una manera de engañar a los policiales, a los policías. ¿Sabes? Como un código secreto creado por la gente en la prisión. Bueno, les voy a presentar algunos de los principales. Así que, si están ahí en Buenos Aires o en Argentina, van a poder comprender a los argentos. De manera general, los idiomas que han aportado algo al lunfardo fueron el italiano de diferentes regiones de Italia, el que lo veis, el napoletano, el toscano. Además, el calor, que es como que códigos de los gitanos españoles, de los ciganos. Los aborígenes, especialmente los mapuches, del español, claro, y además del portugués. Y incluso del francés. Vamos a ver algunas expresiones y las enseño y las explico. Empecemos con la palabra quilombo, que veio del portugués. La primera vez que oí quilombo, yo vi que... ¿Ah? ¿Cómo? Y quilombo, aquí para los portugués, son aquellas regiões de escravos fugidios. En español, quilombo significa bagunza, significa un lío, significa una desorganización. Segunda palabra, también falada en portugués, que es la palabra afanar. Como sinónimo de robar. Así que afanar. La tercera, se puede encontrarla incluso en músicas, que es pibe. Pibe y piba. Como una forma sinónimica de menina, garota, garoto también. Un pibe, una piba. Además tenemos la palabra pinta. Esta palabra pinta, tiene un mismo significado que en portugués, un poco más antiguo, cuando se habla así. Ah, fulano tiene muy buena pinta. Y tiene que ver con la apariencia de una persona. Buena pinta, o pinta de ser una persona buena, o pinta, o mala pinta. Tiene que ver con apariencia. La otra es la guita. La guita, que es lo mismo que el dinero. Así que, dinero, guita, en español se dice pasta. En Argentina, guita o dinero. El otro es laburo. Laburo. Este prefixiozinho aquí, lab, o L-A-B, viene de, a original palabra, de latín, como labor, como laboratorio, como laboral, como laboral, como labuta, en portugués. Y todas ellas tienen una relación directa, se muertemente con trabajo. Así que, la primera vez que he escuchado laburo, me pareció muy comprensible, aunque no la había escuchado antes. Y laburo significa, justamente, y su trabajo, el trabajo. ¿Vale? La profesión de alguien, laburo. Tenemos la palabra, gil. Gil, significa una persona, idiota, estúpido, un gilipollas. Así que, completamente un idiota, un estúpido, alguien que faz cosas de esta manera, estupidamente. La otra expresión es, que, buena onda o mala onda. Es como si fuese una persona, mala energía, que no es muy buena, que no parece buena, que tiene una actitud de ruido, que tiene una... O puede ser al contrario, una buena actitud. Una persona puede ser muy mala onda, o buena onda. ¿Vale? Ahora tenemos la palabra, churro. A gente, posiblemente, está acostumado a ouvir, churro, a comida, también es. Só que, churro, es una persona atraente, bonita, elegante, bien vestida. Se puede, se puede, se puede, se puede, con alguien de nuevo, mira que... Se puede decir, mira que, churro está esta persona. Que churro. La otra es, Che, no viene de Che Guevara, de antemão, já va usando, mas viene de una puche, que significa, de una lengua indígena, que significa gente. Então, puede ser una forma de llamar a atención para usted, un vocativo, como si fuese un vocativo. Se puede colocar, por ejemplo, llamando a alguien, che. Me puede decir algo? O, che, Jarvas, o, che, Leticia. Então, puede ser un vocativo. Que? Gente. El otro es, Chumbo. Que también, hay otra forma más antigua, en el portugués, se referir a bala. Cuando a gente fala, fulano, hay tomar chumbo. Lo mismo, igualito es, en el linfardo argentino. Ahora, tenemos otra expresión, que es la expresión, garchar. Garchar, significa, lo mismo que, follar, follar, o, joder, de penero do local. Que significa, fazer sexo. Así que, garchar. La otra es, meter la pata. Meter la pata, significa, engañarse, o equivocarse, o hacer algo, que no debías haber, lo hecho. ¿Sabes? Ay, no debería haber, hecho esto. Meter la pata, engañarse, equivocarse. La fiaca. La fiaca, es lo que siente uno, después de una fiesta, muy larga, que es, preguisa, o lo mismo que flojera, o, resaca, ese sentimiento, es la fiaca. ¿Vale? La otra, es, ahora me ocurre, acordarme, una otra que es, boliche. Que se parece, a boliche, o juego, mas no, boliche, es el nombre que se da, a las festas, a las baladas. Boliche, muy común también, en Argentina. El otro es, copado. Copado, es lo mismo que, que guay, que bacán, que, que chévere, que padre, que significa, que massa, que legal, que, que bom. ¿Qué? Que copado. Para cosas o personas. Boludo y pelotudo, creo que sean palabras, que como que denuncien, a los argentinos, porque suelen utilizarlas, muy a menudo. Significa, estúpido, idiota, ok, tonto, então, boludo, y pelotudo. Flaco, o flaca, puede ser un sinónimo, para, vive o viva. Ainda que flaco, o flaca, signifique, magro o magra, o flaco, é utilizado, de una manera, até cariñosa, para se referir, a las personas, a homens y mujeres. Então, los padres dicen, flaco, puedes venir conmigo, o venís conmigo. Otro es cachito. Cachito significa, como, un poquinho. Que en español, España, iba a decir un pelín. ¿Vale? El otro es, bancar. Curiosamente, este es muy semejante al portugués. Bancar viene de banco, significa que, una persona, da un soporte, financiero, a otra. Como por ejemplo, si los padres, bancan a sus hijos, significa que, dan dinero, y todo. Y las palabras, concheto y cheto, y trucho, me remetan a un contexto especial, donde aprendí, el significado de estas palabras. Yo estaba en Córdoba, en Argentina, estudando, y una brasileña, tomó café de la escuela, y a gente sabe que, los supuestos, mejores cafés del mundo, son colombiano y brasileño. Y la brasileña, que era muy fan de café, no gustó del café, que estaba siendo disponibilizado, en la escuela. Y lo que fue que ella fez? Ella, en comentarios, en alto y bon ton, dice que el café era paraguayo. Aquí en Brasil, a gente se refiere a una cosa de calidad inferior, como el paraguayo. Yo no sé como é que ustedes se referem ahí en la región de ustedes. Coloca aquí en baixo. En portugués a gente llama paraguayo, en portugués, do nordeste, especificamente a lagoas. Paraguaio, fuba, fula, algo del tipo. Y la menina llamó de paraguayo. Y una de las profesoras de la escuela era paraguayo. Entonces, ella se chateó, de manera tal, que ella fez a brasileira pedir desculpas a ella, porque ella dice, si es más educada, está en un país que no es el suyo y está hablando de un país de los otros, y fue la mayor reclamación, un bafafá, en la escuela. Pero lo que ella estaba queriendo decir, o se referir, era que era algo más o menos parecido como trucho, como de no muy buena calidad, que también puede ser dito como chino, se referiendo a un objeto, o alguna cosa, cualquier cosa que sea. De calidad duvidosa, básicamente trucho. Y cheto y con cheto significa snob, como ya había hablado, guarda con eso, guarda, viene del italiano guardar, ver, observar, que es tipo, presta atención con esto que está haciendo, presta atención en algo que está haciendo, entonces guarda con eso, es una sugestión. Y el último es cana, que se refiere, de hecho, a prisión. Y también hablamos, cuando alguien entra en cana, que quiere decir que está preso. Si observamos, muchas de estas expresiones tienen una relación o tiene un, digamos, un sustituto en nuestro portugués. Fazendo un repasso, enganar su o hacer alguna cosa errada, meter la pata, hacer alguna cosa errada. Garchar, hacer sexo. Chumbo, bala. Che, llamar a alguien, o hablar con alguien, o llamar atención. Churro, una persona elegante, que es muy bonita. Boliche, boliche, que son las baladas. Copado, alguna cosa agradable, muy buena. Boludo, así como pelotudo, idiota, estúpido. Cachito, un poquito, flaco, garoto, garoto, fulano, fulana. Pelotudo, bancar, que es dar dinero. Conchete, cheto, es no, guardar con eso, prestar atención, observar. Ah, eso de aquí no lo había falado. Chorro, significa ladrón. Chorro, significa ladrón. Y también hay una variación de este, que es, moto, chorro, que es aquel ladrón que pasa en la moto, levanta las dos cosas. Entonces, moto, chorro, o chorro. Trucho, de mala calidad, y tenemos cana, que tiene que ver con la prisión. ¿Vale? Aquí abajo, en la descripción, un enlace, para que ustedes conozcan, a una música, de uno de los más famosos, cantantes de Argentina, que es Carlos Gardel, que tiene muchas palabras de lunfardo, y que la puedan escuchar, y además, reconocer su empleo, ahí en las músicas. Espero que os haya gustado, nos vemos pronto, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, y nos vemos. Hasta pronto, cuídense.